Hola a todos, hoy os voy a explicar lo que son las gafas para ordenador. Las gafas para ordenador son unas gafas especiales que se usan en distancia de cerca de lectura y distancia intermedia para ordenador. Nos abarca más o menos de 40 a 80 centímetros. Es ideal para gente que trabaja en oficina. El antirreflejante que se debe de usar es un antirreflejante para todo tipo de luz azul que lo que hace es que neutraliza toda la luz azul de dispositivos electrónicos y te ayuda a que el ojo descanse a mayor medida que un antirreflejante normal que solo te ayuda a que no te refleje la luz. Este tipo de gafas lo podéis encontrar en cualquiera de nuestros centros de Lugo a Coruña o Sarri. Os esperamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!